¿Está todo bien? ¿No hay rafagazo para callar? ¿Estamos tranquilitos? No, estamos bien. Tú te vas a buscar a vez en cuando, pero está todo bien. Yo te quiero. Tengo mucho amor para ti. Oye, hay amor y cariño. Aunque es una lacra, yo te quiero. Salud por ese comentario, Pujeta. Que es una lacra. Salud por ese comentario. La lacra. La lacra.